Bueno, así vamos a iniciar. Sí. Cuando, ahorita que hablemos, vamos a hablar un poquito más fuerte porque yo veo más cariño. Ah, claro. Porque nos lo oigan todos allá en la red y el que usan en el otro lado. Sí, allá, sí. ¿Cómo va a ver? Muy bien. Bueno. Señores, bienvenidos todos, ya, a un programa más de su amigo Chay, norteño, amigo y servidor. Bueno, en esta ocasión les tengo un programa muy bueno con una señora de aquí de Sabinas, muy conocida, ¿verdad? Dorita González se me dice porque tiene muchos años. ¿Cómo se llama usted? Dora González Chapa. Dora González Chapa. De donde se dice. De Palo Alto. De Palo Alto viene allá. Bueno, la quise entrevistar por dos razones muy importantes. Una, porque su sobrino Rubén, quien la quiere mucho, ahorita, amigo, atrás de cámaras, de usted. Todos dicen que me quiero mucho, no? Pero yo, pero, ¿Ruda la quiere más porque le veían hasta los ojitos cuando habla de usted? ¿Eh? Así me dijo Lupita, una, este, no era de mi hijo, de mi viejo. Entonces, este, me dijo, oye, ¿cómo la quiere Lupita? ¿Por qué el dinero a frear un dinero a no sé qué, al banco, a no sé qué cosas? Y siempre él y yo cuando nos vamos al darero, me he ido con ellos, vamos cantando, vamos al tapicante. Bien padre. Y estuve en la de esos tres meses después del 2020, porque me operaron y no me podía venir, no me dejaban venir los doctores ni nada. Estuve tres meses y yo estaba desesperada por venir porque ya tenía la casa toda, el día al revés. De hierba hasta aquí. Y yo, ahora en la mañana saqué hierba. A usted misma. Yo, sí, yo me pongo a hacer trabajo. Bueno, déjame leer una cosa. La otra, pero tú pongo las razones que le dije, Rubén es una de ahí, y Mari. Y Mari, tu sobrino. Mi sobrino. Mi sobrino. Mari y Zerna, ¿verdad? Mari y Zerna. Y le mandamos un saludo a Mari y a Rubén, porque ellos la quieren mucho. Sí, como a ellos. Yo también los quiero mucho, porque son mis sobrinos que hacen cuenta que son mis hijos. Son los consentidos, ¿no? Sí, cómo no, porque aquí los tenía y mi hermano. Le voy a decir una cosa, porque estoy diciendo que son sus consentidos y no se le entiendan todos los demás. Sí. No, no, no. Bueno, todos, ¿no? No, todos. Bueno, Mari y Rubén me sugirieron este programa. Sí. Me dijeron que ustedes, es como si fuera algo así como una escucha monedas, porque se clama, la empiezan a eventos así públicos para que se clame. ¿Está bien o no? Canto también. Canto también. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y la otra razón es por eso, que ustedes me dijeron que reclamaban, entonces, por eso son los otros, porque Rubén y Mari, y las que les reclamaban, y veo también que tiene un piano aquí. Sí. ¿Quién tocaba el piano? Sí, Dorita Mija. ¿Usted no? No, no. Yo nomás la guitarra. Me gustó. Pero a mí me la regaló. Y también traigo un saludo muy especial para unos sobrinos, se ve que son sobrinos nietos suyos, los de Rafita y de Mauro. Sí, son sobrinos. ¿Sobrinos? Sí, son hijos de Rafa y de Tere. Tere, mi sobrina. Sí, mi tío Rafa, le mandamos un saludo. Ah, mi tío, mi tío. Ah, a Rafa. A su sobrino Rafa, a mi tío Tere, mi tío Rafa y Tere, y a mis primos Mauro y Rafita. Un abrazo. Y los muchachos. Bueno, yo lo dije. A ver, dígame los nombres. Lo quiero mucho también a los abuelos, los quise mucho los papás de Rafael. Ah, mi tío Rafa. Ah, mi tío Rafa. Rafael y Berta, pues, tú dos. ¿Los dos? Era maestra cuando yo estaba en la escuela. Berta. Oiga, ¿y los ojazos de mi tío Rafa? Ay, no, mi tío Rafa lo quería yo tanto. Parecía en Agüita. Primo hermano de mi suegro. Chulísimo. Chulo, mi tío Rafa. Pues, ¿veníamos de la misma hebra entonces la familia? Sí, sí, porque cuando me dijeron tú que eras Llano, entonces digamos, su mamá es prima hermana de mi suegro. ¿Y su mamá? ¿Cómo se llama? Mi mamá es Josefina de Llano. ¿Y tu papá? Isaías Galza. Ah, Isaías. Bueno. A lo mejor mi abuelita. Josefina, ¿no era hermano de mi tío Rafa y no era hermana? Mi abuela. ¿Cómo se llama? María. Bueno, María Galza, mi abuelo era hermano de mi tío Rafa. Mi abuelo, José María, él era hermano de mi tío Rafa. Sí, pues mi abuelo materno y mi tío Rafa era hermano. Sí. Bueno, vamos a continuar bien. Los saludos son para Rafael de Llano, el tercero. Sí. Cuarto ya, bien, porque ya fue mucho Rafa. Rafa, chiquito. Rafita de Llano, Carolina de Llano, Mauro de Llano, y muy en especial, y lo pongo así como entre comillas, para Jesús de Llano, el Jesucito. Ah, Jesucito. Él es un niño que se está atento de los programas míos. Jesús de Llano, le mandamos un saludo. Con todo el corazón le mandamos un saludo. Hasta la de la Tierra. Y por allá nos vemos muy pronto. Puro corazón. Puro corazón, sí. Bueno, vamos a iniciar platicando. Dígame, usted, bueno, tiene toda la pinta de maestra. No es maestra. No fue maestra. No fue, pero toda la gente creía que fue. Usted díganle que sí. Sí, yo le digo, nomás el portete. Nomás el portete, el portete, el cheque. Sí. Ah. Porque Don Rubén vivió aquí enfrente. Y nosotros cargábamos a Chub y a la hermana de Don Rubén. Lo cargábamos Dorito y yo. Estaba a Medianito. Y íbamos todas las tardes, Lela y yo, a buscar, este, ¿cómo te dijeron? ¿Cómo te dijeron? Este, no. A buscar terrenos. Porque ellos estaban de llegar de California. Y yo los tenía de vecinos aquí enfrente. Y entonces, este, estaba ahí chiquito, también chiquito, todavía no salen a ser de viajera. Liliana. Liliana, no, todavía no nacía. Nomás trajeron a Chub y todo de allá de California. Y nos traíamos, nos levantábamos en los dos, así, porque íbamos a buscar terrenos. Y luego levantábamos y le dieron, oye, no levanten los pies porque te dejamos caer. Y él colgaba, el hombre. Y lo dijo, también un saludo de Chub y. Y lo dijo, porque estuvieron juntos, entonces, en la prepa o en algo. Y fueron a un, allá, a Puerto Vallarta, por allá, fueron a, de vacaciones. Todo el grupo de la escuela. Y allá, este, dicen, oye, es que pronto, pronto, porque me dijeron feria de más. Me dijeron feria de más allá en la de California, me andaban. Díganle que bonito da. ¿Eh? Y yo, no, y yo, no se fueron en el, en el, en el, que le dicen, ¿cómo le dicen allá en los carritos de, 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 de taxi? Sí. Y dicen, ¿cómo tiene su nombre? ¿Qué es su nombre? Le mandamos un saludo también a laña Lela. Ah, sí, a Lelita, a ella, a la que estuve con ella. Ella, ella, ella siempre ve los programas también. Le mandamos un saludo a Lela. ¿Ah? Sí. Bueno, ahora sí, lasígueme un poquito de usted. Me dice, Rude, que usted declama. Sí. ¿Usted compone las declamaciones? No, 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 es en una, nos metimos con una sobrina mía y yo, porque la hicieron en una, la poesía de Palo Alto, que tiene dos o tres. Tengo un libro que dice, Versos en mi vida. ¿Nací de Criada de Palo Alto? Sí, nací Criada de Palo Alto. Y luego aquí me vine a la escuela. ¿Cómo se llamaba el Versos que me dijo ahorita? ¿Eh? ¿La exposición esa? ¿Cómo se llamaba? Se llama, ah, ese es, este, el libro se llama Versos en mi vida. Ok. Lo hizo dos doctores, dos doctores hermanos que estuvieron en Palo Alto, y uno se llamaba, era uno de Medicina General y el otro era de Pediatra. Entonces, ellos tienen dos libros, de Versos, el libro se llama Versos en mi vida, el que tengo yo, y viene otra poesía de Palo Alto, pero esa no la sé, no me la aprendí, no me la aprendí, no me la aprendí, no me la aprendí, no va a ser la otra, la primera, la primera que... ¿La quiere decir? Sí, sí, no me la aprendí. A ver, eh, con vos. ¿Por qué un carvata? No, cómo se queda, si quiere aquí sentada, y con vos un poquito fuerte para que la escuchen ahí, la van a escuchar hasta el norte de Estados Unidos, y si tiene familiares en España, también la van a escuchar ahí, porque entonces va a quedar. Allá tengo uno que me manda, cada vez que cumpla ellos, me manda a felicitar. ¿Un sobrino o qué? No es nada de San Miguel, es vecino. Ah. Este, Fernando, ya sin querer hacer a venir, ya tiene más de 10 años. Hasta allá, puede llegar, si acaso, el video va a quedar para todos. Pero voy a decir la... Échale, aquí los... Palo Alto, Vallecillo, Nuevo León, eres el lugar donde nací, pueblito mío, mi niñez la colmaste de alegría, tus calles con su alegre caserío, testigo de infantiles correrías. Te recuerdo siempre, Juan, tú eres, con tus ríos, las corrientes, el pozo, los sauces, las tinajas, nuestros baños, forman parte de todos mis quereres y siguen en mí al paso de los años. Mi casa, las labores, el guayín, los caballos, la chimenea, ese viento tan especial que todavía existe, solo fue cuando niña, mis amores. Las moliendas, las cañas, los pioncillos, su aguamiel, los cantares de los hombres que de caña se alinean. Y el arroyo que al llover iba bien crecido y atraviesa el caserío embravecido, poco a poco se le quita su coraje y los chiquillos que disfrutaban de su olaje. Y ese día de San Juan, qué caluroso, al decir que el agua está bendita y el pueblo entero al río Bano Soso y nuestra dicha en el agua infinita. Eres palo alto, palo alto tan bonito y aunque mucho de aquello ya no existe, hoy que vuelvo y te encuentro tan solito, el recuerdo de aquel tiempo en el que existe. Muchas veces te han llorado y he llorado de tristeza y alegría y vivirás en mí toda la vida. Arbandina González Garza y yo también. Sí, muy bien. ¿Te gustó? Todo muy bien, bonito. Todo muy bien, práctico. Porque todo lo que viví, ahí va. Porque íbamos al río a bañarnos el 24 de junio, que es el día de San Juan, que el agua está bendita. Según es un antiguo. Un destino. Un destino. Ok. Entonces, y nos bañábamos y luego teníamos los baños nosotros y los hombres también tenían sus baños. Porque las finazas eran de los hombres. Y habíamos, en la poesía no habían puesto las finazas, pero las finazas le ponemos a Pústimo. ¿Usted es agregada? Sí, agregamos a Arbandina. Arbandina no sé qué dice. ¿Quién era Arbandina? Mi sobrina. Ok. Pero ella no la dice porque no la, no, no, no la, no se la aprendió. Ok. Y la puso en el periódico. Y yo la vi en el periódico y en el periódico la recogí. Y me empecé a leer y se me grabó. ¿Y cómo se tembró? Me dice, ya es José de Juan. Le dije, porque se la dije. No, pues yo la tengo grabada. Y tengo la de, ya la cosita nueva dije, la de Cristóbal Colón, ahora el 2 de octubre. Bueno, voy a decir la de Cristóbal Colón, ¿parada o así? ¿Cómo se siente para ese gusto? No, pues yo siempre estoy en comparada. Echándole guamartos a las monjas y todo. No, 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 así como estoy. Bueno, dice este. Bueno, dice este. Diana Ñáñez Pinzón, un nuevo mundo crió en sus afanes y sueños de gloria, oh bravo color. A esta virgen tierra salvaje olvidada, trajiste la luz de la civilización y la grandeza de tu inmensa mirada y sueños de gloria, oh bravo color. El cho. Ah, bueno. Oiga, ¿cómo le hace para que no se lo olvide el cho? Es lo que me dice. Se o una canción. ¿Quiere que le diga una cosa? Déjame decirme, hay una canción que se dice, que si, esa se puede decir en septiembre, porque es día de la bandera, es día de, ¿cómo le dice? De, se puede decir, porque se llama la carretera, la canción es de 1940. Y la sé, y dice bonito, dice bonito porque todo lo que dice. ¿Y se lo sabe? Sí, la sé. ¿Y de todo? Esa canción, este, es, dice algo de México y yo conocí todo lo que dice de la canción, lo conocí. Por eso le gustó. Por eso me gusta. Por eso fui a México como otras veces, para yo, este, fui al castillo de Chacuítepec, saber de dónde se le iban a tirar los niños, ellos que se tiraron de, el castillo de septiembre. ¿Qué sintió al estar ahí? No, pues, no. El emoción, ¿verdad? Y de ahí, este, nos fuimos a, donde la Virgen se desapareció. Ah, sí. Y ahí arriba hay un panteón de, este, de los antecesores, de los que decían, ¿cómo les decían a esas gente? Bueno, fue la palabra. Bueno, este, también conocí todo aquello. También fuimos a las reyes artes a ver el ballet de Amalia Hernández. Es hermoso, una cosa preciosa. Y todas las noches íbamos al Teatro Blanquita. Está muy bonita, realmente, porque yo también recuerdo. Ay, está hermosa. Y ahora tiene que estar más. Y las carreteras más bonitas, porque, este, antes estaban, este, muy angostas y no podían pasar muy bien los camiones, carreteras. La canción que te quiero cantar se llama La carretera. ¿La va a cantar? Sí. Ok. Si yo tuviera tocar el piano, ¿no le echaban? Sí, la que venía y tocaba el piano era este que se murió. Esos González también, como nosotros. Venía a pagar el teléfono y se pasaba para acá. Echále los... Y tocaba, es muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Muy bonitas canciones. Bueno. Y se fue a cantar la carretera. Hermosa carretera de México al aredo, con pocas en el mundo las pueden igualar. Que por su gran descuesta y su navegación y sube a dos mil metros sobre el nivel del mar. Saliendo del aredo, pasando Mamulique, una bonita cuesta llegando a Monterrey. En San Luis Potosí, ciudad de San Luis Potosí, ciudad de Tamazuchani, está cubierto de nubes, no se puede ni ver. Y a México le llaman ciudad de los palacios, porque en verdad los tiene, no se puede negar. Porque en verdad los tiene de gran arquitectura, como el de Bellas Artes y el Palacio Nacional. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios, viva México, viva América, suegre y sangre por ti daré yo. Oiga, yo no me las había completado, yo no me las escuchaba, lo de Viva México y todos gritaban, viva, ya no me las he entendido. Esa es una canción, la carretera, la de la canción Viva México es otra. Oiga, ah, ok, pues se quedó muy bien. Se quedó muy bien. Oiga, ¿cómo le hace para pertenecer las cosas que no se ve bien? Yo ahorita desde que me vine con Ruth desde la perretería, ¿para qué hacerme olvidar cómo se llama usted? Bueno, saludos, pero a mí me dice toda la gente Dorita. Dorita. Por la edad que tenía. Y me quedé parada en la puerta y dije, ¿cómo no voy a gritar en la puerta? Por eso no va a decir, buenos días, grité. Ese día también me dice, ¿quién vino? No me acuerdo, ¿quién vino? Y dijo, este, tenía cerrados los candados. No, le dije, aquí ya estaba abierto, este sí estaba cerrado porque no me había olvidado abrir. Pero ahora en la mañana abrí, también aquí abrí porque había los queriendo en la altura, ¿vale? Pero ya vino ayer, no, mañana bien. ¿No estamos miércoles? Miércoles. Bueno, mañana. Oiga, pues qué interesante estar aquí con ustedes, me da mucho gusto. Déjame decirte esto, te voy a colocar esto a la carrera. Es tuyo el programa. Sí, pues. Pues que yo iba, estaba, este, iba yo al areno. Si nos tardamos, lo corto así y lo hacemos dos horas para que no se aburran de gente. ¿Qué hubo? Está bueno. Pues que iba yo al areno. Pues dicen, unos dicen que son mentiras, yo, miércoles. Bueno, este, iba yo en un camión al puente porque iba a pasar a la areoteca. Entonces, en el camión que iba, vi un anuncio en una tapia y decía, para presidente municipal Reginaldo Elizondo, ay, dije, este es de San Carlos. ¿Por el nombre? ¿Por qué? Por el nombre. Porque yo conocí a su mamá y a ellos cuando estaban medianitos, ya de grandes y todos. Bueno, pues él jugó y todo y no ganó, yo creo que hay. Y me dicen, no, bueno, esa es una. Y también le platiqué yo al maestro que venía yo del areno con el maestro, que es el astro Cantú. Y le venía platicando que había un muchacho de las semiguitas de por ahí. Guau, Chapa, sobrino de mi tía, que se había casado con mi hermano mamá mi tía. Entonces, ella fue maestra, ella sí fue maestra. Entonces, él, este, trabajó en los bancos en Monterrey. Trabajó en los bancos en el plan, pues, entonces, más o menos, llamaba de México. Como a este, que, 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 que este que estoy diciendo yo del maestro que jugó para el presidente municipal en el Laredo, en el Laredo, pues, se vinieron a vivir a Monterrey y se fue. Entonces, luego lo mandaban llamando a México y mandaba a todo el país. Y yo les dije a las maestras que están, que saben tanto. Les dije, pues, no sé. Y digo, ¿y de dónde sabe usted tanto? Me dijo el maestro. El maestro se quedó asustada. Y le dije, pues, es que yo no sé. La vida me ha enseñado. Porque yo nomás estudié primaria. Pero no tuve dos maestros muy competentes, que fue Rogelio Venegas y, y yo, si usted, otra. Rogelio Venegas y Agapito Sánchez. Agapito Sánchez de Monterrey, de Vialdama, y Rogelio Venegas de Pesquerías. Este, él era muy guapo, yo aprendí mucho, y cantaba precioso, y aprendí mucho, aprendí bastante todo. Y este, pues, también. Y se hubiera estudiado más de usted. Así me dicen también todas. Y dijo, ¿qué mente? Y ya, y te iba a decir, que me dice docenda, mi prima. Tengo una prima hermana en Iguala Guerrero. Y su marido fue maestro de universidad. Lo mandó para allá. Entonces, ya él, está final. Y ya ya me cante yo las canciones de La Bandera, que aquí no las ha. Este, dos signos a La Bandera. ¡Ay! Dijo, por el teléfono. Y entonces, ¡ay! Dijo, este, grábalos y mándalas a México. Estaba el presidente Felipe Calderón. Y este, y dije, ¡ay! Pero, pues, no, 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 no hice yo esto. Y dijo, grábalas. Al cabo, el que te enseñó la bandera, no la sabe nadie. Sabina, yo creo, la saben otros. Pero, pero, las que tú sabes, no. Y el que te los ha enseñado, se me dijo. Me dijo, te las puedes grabar y las puedes mandar. Y le cante por teléfono a la bandera y la otro, dos signos. Este, le cante a Rosén la reprima. Y le encantaron, ¡ay! Y se acordó del rancho y se acordó de todo. No, no, yo creo que piso llorar. Sí, dice que ya bonito, así, los recuerdos, porque lo que deberían de ser, yo me imagino, los maestros o maestras del día de hoy, es inculcarle canciones como las que usted sabe, a los niños. Sí. Ah, bueno, ese es uno de los niños, que dice, de las madres. Los niños que tienen madre, tienen un día de calor. Ese himno. Ah, es un himno. Es un himno, de la escuela. Dice, los niños, ¿qué es la que cantaré? Cántela, ahí está la cámara, usted ha subido el programa. Voy a cantarla esa, a ver si no se me olvida esa, porque... Lo que se hace, usted me hace morir. No, estaba en la escuela, estaba yo en la escuela. Dice, los niños que tienen madre, tienen luz, vida y calor. No hay besos como tus besos, no hay amor como tu amor. El único amor sin mancha, que existe en la humanidad, es el amor de la madre, es himno y es bendición. Niños que no tenéis madre, no lloreis vuestra orfandad. Las madres ven por sus hijos, desde la eternidad. Si vuestros lechos son fríos, y al mes darán calor. Con sus besos invisibles, y con su invisible amor. Madres vivas, madres muertas, recibir esta canción. Que cantad en vuestra gloria, es himno y es bendición. Yo creo que aquí la maestra... Pero aquí se la va la frente porque está hermosísima, muy bonita, con mucho sentimiento. Muy bien. Está muy bonita. ¿Este de qué año es otra canción? Pues esta sí, no, a ver. ¿Un más o menos? De más o menos, pero de cuarenta y tanto. ¿Y qué sé? ¿Y no se le olvidó? ¿Tengo que recorte? Sí, porque la carretera la tengo desde mi subcuarenta. La de esa que se cante ahorita, esa carretera del mismo. ¿Estás viendo desde mi subcuarenta? Sí. ¿Y qué sé? Tiene en mi subcuarenta esa canción, aquí en la carretera. Yo me acuerdo que estaba en un circo y la canto en afuera. Hace años yo estaba chiquita, estaba meñada. ¿Y de ahí le gustó o qué? Y me gustó mucho también, no más que no la tengo grabada. No la tengo y quiero tenerla, pero... Oiga, fíjese lo que debería hacer usted. Es grabar unas canciones. Aquí hay un estudio de grabación. Y este amigo de Ruth, el muchacho que tiene estudio. Y el segundo tiene otro. Estando yo en el museo, me dice el maestro Óscar. Canto. Fue del museo de aquí de Saúl. Fue el jefe. Le dicen morita que están aquellas que tenía el cargo del museo. Entonces, me dice... Le platiqué de las banderas. Yo nomás llegué a la presidencia y empecé a cantar la bandera grande. Entonces, luego le canté, le recité, le recité y lo creé. Entonces, le dije... Tengo una bandera que yo corté. Nomás que me le falta la guismanta. Y no la hice. Y dije, pues, lado y lado. Y nunca la hice. Y ahora, para ensantarla a otra batalla. Y dice, llévala ya con la que hace. Para que te le pongan las guirnaldas. Es una guirnaldas así. Óscar me dijo, no, ¿quieres donar la bandera al museo? Sí, cómo no. Sí la dono. Cómo no. Pero eso le falta. Nomás ese bordadito que le falta. La bordé. No sabía que se le llamaba guirnaldas. El bordado de la orilla. El bordado de acá es un... Acá abajo yo le pongo un guirnaldas. Es una guirnaldas que llevaba. Está en un palita. Sí, sí. Ah, sí. Una figurita así. Y esa figurita. Esa se llama guirnaldas. Esa se llama guirnaldas. Esa se llama guirnaldas. Porque hay una... Hay una canción de Rocío Durkert que es la guirnaldas. Esa es la guirnaldas, ¿no? Ah, sí. Esa es la guirnaldas, ¿no? Ah, sí. Esa es la guirnaldas, ¿no? Esa es la guirnaldas también, sí. Bueno, ya aprendí algo, ¿no? Sí. Sí. Este, otra cosa. De las banderas. Así como... No, palabra. Como usted, cuando muera, pues, está su bandera. Que yo la mordé. La hice de pegaduras, pero está bonita. Está bien. Está bien hecha. Pero, ¿ya le pusieron tu nombre ahí, o no? No, no sé. Eso fue el maestro. Oscar Santilli. Ay, donde me ve. Lolo, se para para irme a saludar. Si va en carro, parate. Ahí está Dorita, déjame saludarla. Estaba yo en la esquina. Porque me andaron cuando chocaron y todo. Entonces, sí. Ay, yo estoy picando, sí. Y cuando he estado ahorita, déjame pararme para ayudarla. Y se para para ayudarme. Como si paramos... Oigan, no, es importante. Y la gente se está dando cuenta. Los nuevos dirigentes, tengo muchos dirigidores en toda la república, en Estados Unidos. Ay, me van a mandar venir. Pues sí, cállate. Estaba en el laredo. Ah, te voy a platicar. Estaba yo en el laredo. Y cantaba dos canciones, siete canciones, pero a él no le gusta. Acá. No, nomás en su casa. Sonido. Sonido. Y cantamos la canción que nos sale bruta. Una página más. Ay, entre las dos. Pero dos. Pero ahorita no la puedo cantar. Y estoy ronca. Porque acabo de pasar unas alquinas. Acabo de enfermarme de eso. Pero está bien entonadita. Canta bien entonada. Yo también. Estoy en la tonada. Estoy en la tonada. Y... ¿Qué otra cosa te iba a decir? Pues eso de que... Le voy a decir... Le voy a decir... Bueno. Más adelante hacemos otro programa. Sí. Para que cantes las canciones. Sí. De las canciones dijitas ahorita. Porque ya tenemos... Que vengan temas ahí. No, no. El tiempo para que se cumpla para un programa. Pero le voy a decir una cosa. Sí. Este... Algún saludo que quiera mandarle a alguien de Estados Unidos. Dígalo. Ahí está la cámara. Ay, pues saludos a mi familia. A... Este... Fernando. Y... David. Y Cristina. Y Daniel. Y Anaís. ¿Dónde están ellos? Pues... Este... En Aredo. Y Daniel está en Macale. Y este... Y nosotros están en Aredo. Nos van a ver todos allá, eh. Nos van a ver todos allá, eh. Nos van a ver todos allá. Nos van a ver todos allá. Sí. Nos van a ver todos allá. Sí. Y Fernando. Y Fernando va a decir. ¿Para qué decía que canto yo con ustedes? Sí. Pero bueno. Quizás... Lo invitamos a Fernando que venga a cantar. Si no, yo leo a la segunda voz en los siguientes programas. No, si no quieren. No quieren. Y ya. Porque le dije. Van a hacer una fiesta. Un día. Ahí acaba. Mari y Rubén. Porque ese tema. No quiero que salgan. Bueno. No llegan. Ahí nacimos. Ahí nos creamos nosotros. Bueno. Eso es para otro programa. Sí. Bueno. Yo quiero que se despide usted del programa. Se despide de su gente. Que lo van a ver en todas partes. Ya le dije. No. No sé. Que me dieran ni nada de eso. ¿Por qué? Pues no, no. La van a ver cantar. Y me dijo. Va a venir. ¿Cómo? Chay. Va a venir Chay. Le dije. A interrogarme. Le dije yo a Dorita. ¿Y qué vas a decir? Sí. Pero mire qué bonito. Cantó. Declamó. Es bonito para que la gente la conozca. Sí. Sí. La poesía esa. Y déjame decirte que me dijeron. Porque yo estuve como 40 años en la iglesia. Sí. En la iglesia. En la iglesia. Esta y aquella. Me dieron un reconocimiento. De. Nomás a mí me di. Nadie me di. Nomás a mí. Y estuve con mucho tiempo. Yo leía las lecturas y leía bien. Pero ahorita no veo muy bien. Porque te voy a tratar de ver que al doctor. Y me tienen que esperar. Eso. Yo tengo como no hay operación. Tengo muchas. Bueno. Y aquí ando todo aquí. Y como la veo, va a echar por delante varios músicos. Ah, pues si no sabes que esta cumplió años, Rosita, y me invitaron a la mía a la fiesta. Y me llevaron, siempre me llevan porque Rosita es mi sobrina, su mamá era la primera mamá mía. Y dos años y me llevaron. Y allá dije, bueno, tía, vamos a cantar. Me dice Lalo, el chiquito, el cancí con él, y él andaba también ahí, vengase, vamos a cantar ahora con los músicos. Y entonces me dijeron, ¿qué canción va a cantar? Me dijeron los músicos. Los hacendados, los hacendados, los grupos de las hacendados. Ah, sí, sí, ¿dónde me barrió? Ah, de allá. ¿Tú vives en Hacienda? Ah, bueno, pues ellos me acompañaron y me dijeron, ¿qué canción? ¿Qué ustedes quieran? Me dije, porque sé todos los canciones que ustedes saben. Porque cantaron puros canciones antiguas. Cantaron la Lupita esa que dice, ay, Lupita vine a verte, pues ahora sí. Y esa yo la sabía, tenía ya 13 años. Si canté con Lalo García, un grupo de San Carlos que está en Monterrey, vino a una boda, al Álamo, y entonces me dijeron, canta. Y yo me acuerdo que canta, pero yo tenía la voz bien. Mi madre tenía la voz dulce, ay, yo le prendí a mi madre, la tarde era triste. Y las nueve caía, un blanco sudario, los campos subía. Ni un ave volaba, ni un ave volaba, ni un ave volaba, ni un ave volaba, ni un ave volaba. Esa es de, a la vida, es de, mamá cantaba en las pastorelas. Pero tenía una voz linda, muy sé, una voz. Le hicieron loco. ¿Quién te ha sido con la voz? No te andan, a ella le hicieron loco y tú otro. Cantaba hermoso mi madre. Oiga, no, si plásticanos ahora, ¿acuerdas? Para echarle unas dos, tres horas de aquí. Ahora sí. Pero vamos a tener que despedirnos y lo vamos a hacer otro momento. Bueno, vamos a despedir. Señores, yo estoy muy contento de estar en esta entrevista con la señora... Dorita González. Dorita González. Digo que se viene a mi viejita por ahí. No se lo olviden de las canciones de 1940. Y yo aquí en la puerta se loco el nombre. Bueno, señora Dorita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por... Y gracias por haberme mandado a Rubén y a Mari. Este, le doy las gracias. Este, gracias a usted por abrirme las puertas de su hogar. Sí. Estoy bien padre, se siente una paz tremenda allí. Estoy aquí. Después vamos a hacer un reato. Yo voy a traer los músicos para que cante ustedes bien padre. No. Cuando ande bien es bien. Y ahora cortale. Bueno, ahorita le cortamos. No se les olvide suscribirse a mi canal de Chay Norteño en YouTube. Suscríbanse y platícanle a todo el mundo que Chay Norteño anda haciendo un reato. No, 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 no. Ahora con esto va de todo el mundo. Se va a dar fe. Está bien. Que la vean. Nos vemos. Díganles adiós. Adiós. Bueno, pues ya te vas. Que te iba a decir otra cosa.